Saludos nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo esta vez otro video relacionado con Transformers y ahora les voy a mostrar imágenes de Transformers Studio Series 86 Cap y bueno, ahora sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos ver a este Cap en su modo robot junto a Hot Rod y junto a Alicon que es obviamente uno de los Charticons y bueno, vamos a pasar a la siguiente imagen y acá podemos ver a este Cap en su modo vehículo, el cual es una camioneta pick-up Cybertroniana bueno, y acá podemos verlo, acá se está simulando una escena de la película del año 86 de Generación 1 que bueno, que se está saludando con uno de los Charticons bueno, y acá podemos ver, bueno, acá se puede ver otra simulación de otra escena de la película del 86 en donde Hot Rod repara Cap bueno, y acá podemos verlo nuevamente en su modo vehículo, pero visto desde atrás y desde el costado derecho y acá podemos ver a este Cap en su modo robot en primer plano bueno, y acá podemos verlo en su modo robot con su pistola apuntando con su pistola bueno, y acá podemos ver acá podemos ver que está bailando con Hot Rod bueno, y acá podemos ver que una persona está explicando cómo es la figura bueno, y está mostrando la parte de abajo de esta figura bueno, y acá podemos ver a este Cap haciendo una pose bueno, y acá podemos ver bueno, acá podemos ver que se... claramente se le puede retirar la pierna izquierda y el brazo izquierdo obviamente bueno, y acá podemos verlo en su modo robot visto de espalda bueno, y acá podemos ver podemos ver las piernas de esta figura y ya les mencioné que tanto su brazo como su pierna las dos extremidades izquierdas se las puede retirar bueno, y acá podemos verlo nuevamente en su modo vehículo bueno, y acá podemos verlo en su modo robot visto de frente bueno, y acá podemos ver que bueno, y ahí está con su botella de Energon que como sabemos extrae una lámina de Energon que se la da a los Charticons antes de que estos los tomen como prisioneros y los lleven ante los Quintesson antes de que Willy junto con los Dinobots lo rescaten a ellos de morir de la mano de los Charticons cuando los Quintesson deciden tirarlos a su pozo bueno, eso es obviamente la película del año 86 de generación 1 bueno, y acá podemos verlo bueno, acá podemos verlo con su botella de Energon en su mano izquierda y en su derecha con su arma y acá podemos verlo junto a Hot Rod bueno, y acá podemos verlo nuevamente en modo robot bueno, y acá podemos verlo nuevamente en modo robot bueno, y acá en modo robot visto desde el costado izquierdo bueno, y acá podemos verlo aquí en comparativo ahí está con Bombo, el V de Studio Series de la versión de Camaro conceptual de la primera película de los Transformers Life Action y ahí junto a Mirage de World for Cybertron Siege bueno, y acá podemos verlo en su modo vehículo con su arma bueno, con su arma en la parte izquierda y en la derecha con su botella de Energon bueno, y acá en modo vehículo normal y acá en modo vehículo visto desde el costado izquierdo y desde atrás y con esto me despido adiós, que me fuera, chau ¡Gracias! ¡Gracias!